La primera gran retrospectiva de Lola Álvarez Bravo, una de las fotógrafas mexicanas más prolíficas del siglo XX, puede contemplarse en el madrileño Círculo de Bellas Artes en el marco de Foto España 2015. La Sala Goya de esta institución acoge la muestra de 240 imágenes de la fotógrafa, una figura clave del renacimiento artístico postrevolucionario del país junto a Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera y el que fuera su marido, Manuel Álvarez Bravo. Es una colección amplia, sería la más importante colección de fotografías de Lola en México y a partir de eso armamos lo que es creo la primera gran retrospectiva hasta cierto punto, aunque una pequeña, en Europa de su obra. La visión de Lola estaba enfocada en la vida, en las calles de la Ciudad de México y también en el campo, con gran simpatía hacia la gente de todas las clases sociales, pero en particular hacia los trabajadores y los campesinos, incluso los indígenas. La cantidad de fotógrafos que tenemos en México durante todo el siglo XX es fenomenal. No es ninguna sorpresa que vamos a encontrar muchísima presencia de fotografía mexicana en Foto España. En Europa la gente sabe mucho ya, tienen muchas referencias de la fotografía mexicana. Hasta la década de los 70's, Lola fue la principal fotógrafa de México, compitiendo codo a codo con los fotoperiodistas hombres, documentando las reformas agrarias y los programas de dependencias de gobierno, elaborando retratos de los artistas, escritores e intelectuales nacionales. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal, Notimex.